Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al canal de Copymelo, el espacio donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Estoy encantado de tenerte por aquí en un análisis de copywriting que ya tenía yo ganas de compartir uno nuevo contigo. Bueno, hoy estamos en Kickstarter, ¿vale? Viendo un proyecto de crowdfunding, ¿vale? Que me pareció súper interesante. Lo descubrí ayer que tenía 79.000 euros y lo veo ahora ya por 82.000, 3.000 euros más en menos de 24 horas, ¿vale? Bueno, por si alguien está un poco perdido, Kickstarter es una plataforma de crowdfunding. La crowdfunding es un método de financiación colectiva donde mucha gente pone dinero para que un determinado producto salga. Es como si fuera una preventa, ¿vale? Solo que en el caso de que no se llegue a la cantidad mínima y necesaria, lo que pasa es que el producto no se llega a producir y la gente que ha pagado no pierde el dinero, sino que no se le ha llegado a cobrar, ¿vale? Entonces es importante. Periódicamente voy mirando este tipo de espacios porque me parece como sitios mega interesantes donde aprender copy. De verdad, creo que aquí hay mucho copywriting, que muchos elementos dependen de ello, que es cierto que su éxito no depende únicamente y exclusivamente del copy de la campaña, sino de muchas otras cosas que se han hecho antes, pero que la gente que entra aquí tiene que interesarse. Como me pasó a mí, ¿no? Que yo entré sin saber absolutamente nada del proyecto, simplemente me metí en mi vuelta periódica para ver algún proyecto chulo y de pronto encontré esto y dije, wow, qué bien, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tenemos delante es algo súper absurdo, de verdad, es un bol de troles. Ya está, no tiene ninguno más, ¿vale? Un gran bol de porcelana, decorado con trolls, goblins, abogados y lo peor, ¿no? No, simplemente esto y a mí, como persona que estudio derecho y al hecho que metían a los abogados en el saco, me pareció completamente maravilloso. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un título que quizás el título no es el mejor del mundo, pero luego ya tenemos un subtítulo donde nos están metiendo un poquito en chicha. ¿Qué nos dice este subtítulo? Para empezar, nos dice, nos adelanta el tono, ¿no? Nos adelanta que es un tono gracioso, que es un tono un poquito más rebelde y que lo tenemos por aquí. Hablamos de eso, de los trolls, hablamos de los goblins, hablamos de los abogados, regla el número 3 y luego nos mete uno más y peor, ¿no? Que es como un último giro, voy a poner un poco el ventilador porque hace mucho calor, ¿vale? Pero es un último giro como de cara a, oye, y lo peor, como para, boom, ese contraste del que muchas veces hemos hablado. Luego tenemos aquí cuánto han contribuido ya, ¿vale? O sea, esto es una locura, ni tal, 4.000 euros y tienen 82.000. Además, el hecho de que esté en color verde nos hace ver que es algo seguro, nos da la sensación de oportunidad. El número de patrocinadores, que juega mucho el tema de la prueba social. Y luego jugamos aquí con los días que quedan, que es la urgencia en el sentido de que si quieres aprovechar esta oportunidad, que yo me lo estoy pensando, por cierto, si quieres aprovechar esta oportunidad tienes que hacer en los próximos 18 días o perderás para siempre, para siempre, perderás la oportunidad. Igual si luego hacen otro o lo venden por otra parte, no, pero perderás esta oportunidad. Vale. Luego además aquí tienes como una franja de explicación que hace la propia empresa, que es Kickstarter, para que te dé seguridad, ¿vale? Conecta creadores con patrocinadores, ¿vale? No están garantizadas de enviar actualizaciones y luego eso no se te cobra si llega al final, para darte seguridad. Y luego ya entramos aquí en todo el tema de la persuasión y vamos a ver un poquito, vamos a ver un poquito que tiene, porque de verdad creo que hay cosas muy interesantes. Mientras llegamos, voy a darme un trajito al café, para no quedarme dormido. Lo que diríamos aquí, un gran bol de porcelana, decorado con trolls, goblins, abogados y lo peor. Lo mire, ya empezamos con algo bonito, ¿no? Oye, no me denuncies, como todos los demás, tengo mucho respeto a los abogados y a la profesión legal. El diseño de este bol no intenta decir nada malo sobre ellos. El sistema judicial y la profesión legal es vital para nuestra civilización, nos protege del caos y nos mantiene la locura en un nivel tolerable. Solo estoy intrigado en la noción de los trolls salvajes se convierten todavía en más peligrosos que los abogados. Luego, vale, es como una pequeña historia, nos metía en esto y además ya hemos conectado, porque de alguna manera nos ha hecho reír, nos ha dicho, oye, que no te preocupes, que es una broma, con lo que ya estamos un poco alineados, por si alguien se había sentido molesto, ¿vale? Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Calidad total y una verdadera obra de arte. Bueno, se ve que estos tienen ya algún elemento anterior, pero mira, que te digan esto, como los trabajos previos, y ya te está diciendo, no es la primera vez que hacemos esto, sino que es algo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, confía en nosotros, ¿vale? Luego dice que es de porcelana fina, producido por un sistema de lo que sea, ¿vale? En Polonia, que ya te está diciendo que esto es único, que esto es muy importante, el elemento de la unicidad, en el sentido de, esto tiene algo que no vas a poder encontrar en ningún otro sitio. Y además, no es solo el diseño, que por cierto, a mí me gusta mucho, la verdad, si te soy sincero, sino que además te está contando el hecho de que se utiliza siendo una técnica artesanal muy interesante, ¿vale? Te sigue contando cositas, y luego, mira, una cosa chula, es un bol, tiene gobly, tiene trolls. O sea, es que estas tonterías ya te llaman mucho la atención. Muchas veces nos planteamos poner un pie de página, o no lo ponemos, pero nos planteamos ponerlo como, es que tiene que ser súper complicado, tiene que ser súper tal, no, a veces basta con simplemente el hecho de, oye, trolls, jugar un poquito con la broma, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en mi newsletter, como tengo un último pie de página donde digo a la gente que se puede suscribir, siempre intento hacerlo con una pequeña broma. Para que la gente de esto, ¿no? Muy grande, para que lo tengas, ¿vale? Y te pone aquí las medidas, y además te pone, esto es prueba social, no es lo que está diciendo la gente sobre el bol. ¿Por qué ponen esto? Porque esto te está diciendo, uno, hay gente que ya lo está comprando, dos, si tu necesidad, tu opinión, tu curiosidad coincide con alguna de las historias que están contando, ya te quedas con ello. ¿Qué faltaría aquí? El nombre de la persona, porque al final le va a dar más credibilidad, porque hasta donde yo sé, esto se lo podría haber inventado él perfectamente, ¿vale? Luego tenemos los niveles, que es por número de volts, y simplemente ya tenemos fotos para poder verlo y poder hacerlo. ¿Qué tenemos aquí también? Seguridad. ¿Cómo va a ser el envío? Paso a paso te cuentan cómo va a ser todo. ¿Por qué? Porque esto reduce la incertidumbre y hace entender a la persona que está al otro lado, en este caso yo, que está todo planeado, que no hay nada a la intemperie, que no me van a sorprender negativamente, sino que está todo aquí, ¿vale? Entonces esto está muy guay. Y luego además tenemos que está protegido, ¿vale? Para todo. El color verde, insisto, es muy importante. ¿Vale? Y nada, aquí tenemos como preguntas. Y luego, fíjate, aquí además lo que tenemos es más urgencia con cada uno de los productos. ¿Cuántos quedan en todo momento? Y nada más, no habría nada más. O sea, además si a esto le sumas el sitio que es de confianza, que aquí es Starter, que es un sitio donde habitualmente se hacen este tipo de campañas, pues lo tenemos todo, amigos. Así que nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Ha sido un pequeño análisis, pero creo que ha sido bastante divertido. Cuando vayas a publicarse este vídeo, el producto ya no va a estar, porque va a ser más de 18 días. Pero te animo a que periódicamente mires Kickstarter, porque estoy seguro de que vas a aprender bastante de copy y te va a llevar más de una lección. Nada más, que si te ha gustado, dejes un me gusta, que preguntes cualquier cosilla y nos vemos muy pronto.